Buenos Días ¡Gracias! 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 ¿Cuánto inició esto? Bueno, vamos a cumplir 6 años de habernos establecido como negocio. Empezó... Nuestro presupuesto fue bastante limitado. Comenzamos con una cajita de fresa y con una pequeña barra de chocolate. Y así es como comenzó, ¿verdad? Esta aventura realmente. Y acá estamos ofreciéndole una gran variedad de productos a nuestros clientes. Oíme, me decías que en ese entonces estaba estudiando. ¡Qué interesante! Muchos emprendimientos a veces nacen de diferentes maneras. Sea ya con conocimiento que quieren en la universidad y lo empiezan a aplicar luego. Sea, obviamente, ya más adultos y quieren generar ingresos extras a la familia. ¿En tu caso estabas estudiando en ese momento? Hasta chavala todavía, eso es lo bueno. Y decidiste emprender. Eso fue también, me decías, para generar ingresos extras. Sí, lo que pasa es que en ese momento, pues, yo estaba 100% enfocada en mi estudio. Pero, pues, mi esposo, él es el que nos provee, ¿verdad? Yo tengo tres hijos actualmente. Pero se vio la necesidad, ¿verdad? De que necesitábamos un dinero extra. Y, pues, nació, así es que nace Chocolate Sweet realmente. Es que, bueno, me encanta lo que estás diciendo porque muchas mujeres también, que son madres, que estudian, que trabajan, buscan el momento, el espacio para poder también aportar al hogar. De diferentes formas. Y, en tu caso, vos decidiste en ese momento el poder de tu pasión. Porque me decías que esto era un hobby. A vos te encanta decorar y te encantan, me decías, hay una presentación de una mezcla muy interesante que te gusta hacer con chocolate. Y de ahí nace el poder hacer esta variedad. Así es. Sí, yo le comentaba, ¿verdad? De que yo amo los chocobananos. Soy amante de los chocobananos. Entonces, yo me volví experta haciendo chocobananos para mí, ¿verdad? Y de aquí nace, ¿verdad? Lo que es hacer fresas con chocolate. Aparte de fresas, también ofrecemos manzanas, uvas. ¡Ay, qué rico! Siempre experimentamos con nuevas frutas, ¿verdad? Y así es como nace. Realmente comenzamos con muy poco, como les dijimos. Pero la verdad es que a nuestros clientes nos ha encantado. Hemos crecido gracias a nuestros clientes también por sugerencias de ellos, ¿verdad? Que ellos hacen cambios, que yo lo quiero así, que póngame esto. Entonces, también gracias, claro, que sí a nuestros clientes. Y hay un diferente buquete en el cual uno puede perfectamente hacer sus pedidos en diferentes estilos y también formas para que pueda disfrutar de lo que son estos preciosos detalles que llevan un exquisito sabor de chocolate y, a la vez, una decoración muy bonita, lucida a este mes de la mujer amistad que es el que, obviamente, estamos ya viviendo. Pero se avecina la fecha principal el 14 de febrero. Bueno, me decías que empezaron hace seis años, nace con un objetivo de generar ingresos, se vuelve una pasión, se vuelve un emprendimiento y se vuelve luego una empresa. Ya llevan seis años y también ahora ya están en tienda física. Así es, pues, esto no es actualmente oficial, pero ya, digamos, en esta semana es nuestra gran inauguración. ¡Epa! ¡Felicidades! Para que estén pendientes, porque ya, pues, nos lanzamos a nuestra tienda física. Acá en Bolonia, queda de la Rotonda del Huehuense, una cuadra al lado, cuadra y media al este. En Plaza Comercial Huehuense, módulo 7, para que nos puedan visitar cuando gusten y poder elegir a su gusto. Porque nosotros, pues, subimos unas encuestas y sabíamos que nuestros clientes, pues, querían verlo, tocarlo y escogerlo a su gusto. Así que, para nuestros clientes. Y todo tiene un tiempo. Me encanta todo lo que llevas, porque lleva un proceso muy bonito. Seis años de estar emprendiendo, seis años de estar atendiendo desde las redes, de manera virtual. Y, obviamente, el Haciendo Pedidos, y ahora va la parte física, sigue también en las redes. ¿Cómo aparecen en las redes? Como Chocolate Suite, ahí nos pueden encontrar con nuestra línea. Y también estamos en lo que es la plataforma de Hugo App. Ah, ok. Para que también puedan hacer sus pedidos, para poder ya hacer una solicitud. Y estos detalles, poder darles a ser querido, sea su esposa, su novia, su amigo, su amiga, su papá, su mamá, a quien usted quiera regalarle qué mejor con el sabor de Chocolate Suite. Ok, oíme. Vamos desde tacitas hasta lo que puede ser una carreta. De igual manera, vemos estos preciosos detalles que son cajitas de chocolate. A ver si me haces aquí, por favor, un acercamiento, mi estimado Federico. Que pueden ser desde fresa hasta de diferentes formas. O vemos también de estos detalles como globos de corazones. ¿Vos les haces una presentación del portafolio de las diferentes opciones, o vos les sugerís, o ellos ven, todo el abanico de opciones que tiene en decoración? Nosotros actualmente tenemos lo que es un catálogo online. Ok. Donde nuestros clientes nos pueden escribir a nuestro número, ¿verdad? Y nosotros les mostramos, ¿verdad? Es una amplia gama, realmente amplia, bastante grande de nuestro catálogo, distintas opciones. Y también siempre les decimos a nuestros clientes que si ellos quieren algo distinto, algo diferente, pues que no se limiten a nuestro catálogo, que ellos pueden pedir. Y si está en nuestras manos hacerlo, nosotros se lo hacemos. Por ejemplo, cuando son manzanas, cuando son fresas, ¿con cuánto tiempo te tienen que hacer el pedido? Porque, obviamente, también las fresas tienen un tiempo, y las manzanas tienen un tiempo, y más cuando un chocolate, y más si usted quiere darle en el momento adecuado. ¿Cuánto tienen que hacer ese pedido? Bueno, realmente, cuando comenzamos nosotros, yo siempre decía dos días, ¿verdad? Con anticipación, pero como nosotros comenzamos con la aplicación de Hugo App, pues realmente con ellos todo se vuelve más rápido, porque con ellos trabajar es con tiempo. Entonces, realmente ha sido un verdadero reto, ¿verdad? Y les podemos decir que pueden hacer sus pedidos desde una o dos horas antes. Ok, excelente. Es que bueno, pero no se espere que sea el 14 de febrero, porque ese día se los apuesto que no va a haber espacio para pedir. Mejor sea con un día de anticipación para que puedan, y si es igual con estas aplicaciones, que usted puede perfectamente entrar, ya ha pasado que estos días de celebraciones masivas, como Navidad, que acaba de pasar, hay veces, hay saturación, entonces, porque hay muchos pedidos. Entonces, a lo contiempo, es de ya sea con las aplicaciones que usted pueda hacer sus pedidos, en este caso, como es Hugo, o sea también desde las plataformas en Facebook, o Instagram, o vayan a la tienda, que ya va a estar aperturada, y aquí ya les doy el sueño también, es que ya están saboreando. Es que ya se imaginan el chocolate, hasta Masaya lo llevan, oigan, hasta Masaya lo llevan, no se preocupen, hasta todos los puntos carnal, a cualquier rincón. Ya fuera del de Managua, obviamente, pero me imagino que debe tener un costo un poquito más por envío, pero a cualquier parte. Así es, bueno, realmente, las fresas con chocolate son un poco delicadas, ¿verdad? El tiempo de duración de ellas, nosotros calculamos que son 24 horas, y entonces sí, es un poco más complicado poder enviar fuera de Managua, pero sí, se puede hacer, claro que sí. No, no, solo fresas con chocolate, pueden ser estos buquets que tenemos acá, que son de chocolate, de igual manera, aquí tenemos algunas semillas, y también, pues, chocolate. Usted puede perfectamente hacer estos pedidos. Qué mejor que nuestros amigos de Chocolate Suite, que hoy nos acompañan. Ok, ¿qué consejo le puedes dar a todos aquellos que quieran emprender? Vos mencionabas algo muy interesante. Estaba estudiando, estaba enfocada, y yo quería salir adelante. Ah, sí. Y aportar más. O sea, en ese momento, es hacerlo. Entonces, muchas personas pueden decir, ¿qué me impulsa? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero iniciar, pero tengo miedo. Un consejo dámelo. Bueno, una de las cosas que a mí me aterraba y me daba miedo, era pensar de que para emprender o poner un negocio, se necesita un gran capital. Y no, definitivamente, Chocolate Suite nació sin capital. Como les dije inicialmente, con una cajita de fresa y con un pedacito de chocolate. Realmente, ha ido creciendo, ¿verdad? De la venta, se ha ido comprando poco a poco. Pero realmente, yo, en lo personal, no tuve que ir a buscar una institución bancaria para poder hacer un gran préstamo, que es lo que inicialmente uno se pone a pensar. Ay, necesito una gran inversión. No, no se necesita. Yo, lo único que tenía, de verdad, es mi talento. Mi talento, pues, a mí me encanta hacer manualidades, gracias a Dios. Y es lo que yo puse. Mis manos, la cajita de fresa y el chocolate. Y nunca dejen de pensar, nunca dejen de emprender realmente. Yo llevo, yo tengo un hijo de 15 años, y desde que mi hijo nació, es la edad que yo tengo de estar queriendo poner un negocio, de estar queriendo emprender. Y miren que hace 15 años, y lo logré al fin, pero uno va agarrando experiencia realmente. Los fracasos nos llenan de experiencia, y es lo que nos llevan al éxito realmente. Es una felicidad, wow, una excelente historia de vida. Y ahora se manifiesta en el éxito, y lo vemos aquí representado con Chocolate Suite. Ellos son parte de la promoción de la familia de Nica, edición Canal 12, y buenos días, Nicaragua, para este 14 de febrero. Llamen, ya saben, dejan su saludito, y ustedes se pueden llevar cualquier detalle que hoy nuestros amigos de Chocolate Suite le van a dar a ustedes para este próximo 14 de febrero. Pero solo tienen que llamar, dejar su saludito, dejar sus datos, y ustedes participen en esta gran promoción, mi estimada Dina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado, les agradezco mucho. Un placer, y gracias a mí por ser parte de la promoción, y que te esperamos pronto, ¿viste? Claro. Ya saben, entren en Chocolate Suite, Facebook, Instagram, y se me llenan aquí a su dirección fácil y sencilla. Rotonda El Guaduense, una cuadra al lado, 25 baromas, una cuadra también hacia arriba. Ahí está, en la placita, donde usted puede perfectamente encontrar el módulo. Gracias, Dina. Nos vemos en una pausa, y vinimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni, www.canal12.com.ni, www.canal12.com.ni. Gracias. 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 Gracias.